Buenos días. Dos preguntas. Primera, la decisión, bueno, Messi, él está bien, la decisión fue solo para descansar, no está lesionado, quería saber si estará listo para el miércoles. Entonces, también con Suárez y Busquets, que no jugaron primer tiempo, eso sacrificaron un poco para el juego del miércoles, ¿no? ¿Qué entró en la decisión de quién va a estar en el plantel hoy? Gracias. Lo que pasa es que me preguntaron hace diez días si íbamos a rotar, y hoy rotamos. No hay otra respuesta. ¿Qué tal, Gerardo? Darío Dykes para Vinesport. Siempre hay cosas para rescatar en la derrota, hoy el golazo de Jordi Alba, Campana que vuelve a convertir, y por supuesto el debut de Federico Redondo. Te quería consultar a vos, que sos un entendido de la posición, cómo lo ves a él, por supuesto con la leyenda que fue el papá, y tenerlo adelante a Sergio Busquets, si nos podés desarrollar un poco sobre la posición, lo que pensás de Redondo, y si te animás a armar un podio de los cinco de la historia. Gracias. La posición es una de las dos que puede ocupar él. Él puede jugar de pivó, a la derecha del pivó, el otro día jugó al lado de Sergi, y el partido de hoy lo teníamos pensado de esta manera, con 60 minutos Fede, porque venía con menos carga de minutos, y 30 minutos Sergio, lo mismo que la situación de Grecia, el de no jugar más de 60 minutos, y que Diego Gómez, que también tenía una importante cantidad de minutos, juegue 30. Indudablemente que él puede hacerlo sin ningún problema en los dos lugares, y el ranking ha habido, Argentina tuvo tantos buenos y grandes números cinco, que si me pongo a mencionar, sería muy injusto, pero bueno, yo tuve suerte de jugar con Fernando en Tenerife, y me tocó verlo de al lado, así que sin lugar a duda está entre uno de los mejores de la historia. Hola Tata, te habla Giancarlo Jacome de Five Reasons Sports. Ya son dos partidos seguidos, que juegas de 5-3-2, desde que se fue Diedlin, y quería saber si de pronto es algo más por necesidad, que juegas el 5-3-2, o si te gusta más cómo funciona el equipo en el 5-3-2 en vez del 4-3-3. Y por último, ¿cómo le viste a Campana hoy? Es cierto que con la ida de André, solo nos queda la posición de lateral derecho, o hacer debutar a un chico, o jugar minutos en partido importante como Borrai, el cual consideramos que está aprendiendo, pero que a lo mejor es una responsabilidad demasiado grande, y si no, es verdad que él puede jugar en línea de 4 y también en línea de 5, pero para jugar en línea de 5 considero que tenemos futbolistas adecuados, entonces hay una particularidad también del equipo de hoy de Montreal, con los extremos metidos adentro, de poder tener un central más para saltar sobre ellos, y que no nos hagan tanto daño, sobre todo cuando arman ese cuadrado. Y bueno, también sí, hay una cuestión de no tener un lateral natural. Esto es lo que pasa un poco con la liga cuando, de alguna manera, cuando se prolonga tanto el libro de pases, a veces te juega a favor y a veces se juega en contra, y después el recorrido que tienen que hacer los futbolistas contratados, si no son americanos o no tienen green card, también demanda una cantidad de días que siempre va en detrimento de las posibilidades del equipo que está compitiendo. Profesor, buenas tardes. Fernando Petrocelli para ASK.com USA. ¿Qué es lo que más le preocupa de la presentación de hoy y si cree que merecían al menos el empate? Muchas gracias. Yo creo que merecimos ganar el partido. Largamente merecimos ganarlo. Y lo que creo y lo que me preocupa es que seamos un equipo que no defiende con dureza en los momentos en que tiene que defender. Sea en pelota en movimiento, sea en pelota quieta. Nosotros no tuvimos un buen comienzo, los primeros 10 o 15 minutos fueron malos, pero la realidad es que el rival nos hizo dos goles de pelota parada. Y nosotros llevamos todo el gasto del partido, con tiros en el travesaño, con tapadas del arquero. O sea, claramente era un partido que debíamos ganar y claramente es un partido de los que el año pasado nos reprochamos al final cuando perdemos los puntos en los momentos en que no tenemos que perder y cuando perdemos los puntos sin que el rival sea superior. Entonces, a mí me gustó la actuación del equipo, pero me lamento la pérdida de puntos porque no era un partido con el desarrollo que se dio para perder puntos y porque nosotros teníamos con qué ganar el partido. Aquí, Xavi Rodríguez con Fan Network TV. Escúchame, lo saco del partido de hoy. Quiero hablarle del partido contra Nashville, específicamente en la jugada en la que el número 3 amenazó la integridad de Lionel Messi. ¿Qué se puede hacer desde el club de ustedes como director técnico para prevenir esta situación? Porque aficionados, periodistas, a todo el mundo se nos celó la sangre en esa jugada, viendo como un patrimonio de la liga y de la CONCACAF misma estaba amenazado por una falta de responsabilidad de un jugador. Bueno, a ver, son situaciones de juego. Es verdad que el defensor de Nashville intentó despejar y cuando baja la pierna golpea. En todo caso, lo que habría que ver y analizar es el objetivo. Si la situación se dio porque la pierna recorrió para golpear y cuando bajó, golpeó, indudablemente que es una acción de juego. Si el objetivo era otro, cosa que desconocemos, la realidad es que era una jugada que algo ameritaba. Pero bueno, independientemente de eso, que toca a favor y en contra, porque por ahí uno escucha una jugada de Federico en el primer tiempo y dejamos de analizar la de Leo del segundo tiempo. Y es lo que pasa un poco con Inter de Miami, incluso en la forma en que juegan los rivales contra nosotros, inclusive la forma en que los árbitros pitan contra nosotros. Entonces, tenemos la intención primero de jugar, cosa que hoy no sucedió. Cuando queremos jugar, porque la realidad es que nosotros en el inicio de la liga, antes de que la liga empiece, nos comimos una hora de charla. Y me contaron cuál era el espíritu de la liga. El espíritu de la liga hoy no se vio. De la misma manera, digo, quien vio esta mañana el partido de Liverpool y Manchester City, que lo deben haber visto todo, y vieron la forma y el ritmo que tenía el partido, el árbitro de ese partido dio ocho minutos. Exactamente la misma cantidad que dieron hoy, donde había un equipo que no quería jugar. Y que en cada situación de lateral, de saque de meta, de un full, permanentemente hacía tiempo, con la colaboración de un árbitro, que se tomaba 30 segundos para anotar el número en la camiseta del jugador amonestado. Entonces, me contaron una cosa, y el espíritu hoy yo no lo vi. Puede ser que en algún otro partido se queje otro entrenador por otras cuestiones. Esto que pasó hoy, con una charla de una hora antes de empezar a la liga, la realidad es que no tiene nada que ver con lo que sucedió hoy en el partido. Profe, por acá. Gracias, Juan Bravo de Cracks. Quería preguntarle sobre el tema de Messi. Usted ya nos confirma que es para cuidarlo, para tenerlo fresco para el partido que viene. Y quería preguntarle, ¿cómo es el proceso tratándose de un jugador tan especial si usted le propone el descanso, si el jugador se lo pide? ¿Cómo es este proceso, este acuerdo? Gracias. Esto lo conversamos hace más o menos una semana, y estábamos de acuerdo que este era el partido donde él debía descansar. Independientemente de lo que pasó en el partido con Nashville, estábamos de acuerdo en que este era el partido que él debía descansar. Y eso es lo que hicimos. Muchas gracias. Buenas noches.